Mundo de Cristo.net, la página web cristiana presenta llamada El Batallón, no sé si me dio la primera escuchada, me hicieron una propuesta para que cantara, para en mí y para en ti. Pero recuerdo que cuando mi abuela estaba muy small, que no iba a tener mi abuela, mi abuela me decía, tú eres una abuela de la Señor. Y Dios te ha marcado, tu volumen. Dios te ha marcado para dividir una dimensión de otra. Porque hay generaciones de que se corrompiste también. Cuando me encuentro una abuela, se va a dar un saludo, se va a dar un saludo, y se va a dar un saludo, y se va a dar un saludo. Y la voz no es, esta canción se llama Tocerano, no va a dar un saludo. Dios te ha marcado para otro. Dios te ha marcado para otro. Y sus promesas me cubrirán, sonrirán. La voz no es, esta canción es hermosa, la palabra de la DJ. Y su promesas me cubrirán, sonrirán. Y su promesas me cubrirán, sonrirán. Y su promesas me cubrirán, sonrirán, sonrirán, sonrirán. Sagrita, tonto, el fin del del de ayer y el alcalde. Coroqué no se va a dar un saludo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!